Y de casa pa' la chamba como lo hago diariamente El tráfico estaba pesado porque había un accidente O venir a un viejito que andaba vendiendo chicles He vendido nada, he pasado por un día terrible Écheme la mano por favor que no he comido en varios días Y con un billete le pinte una sonrisa Hay mucha raza que sea más jodida y que vive peor que tú Mejor aprende a valorar y cambia de actitud La calle es difícil ver ojos tan tristes de niños sin un hogar Unos muriéndose de hambre y tú tirando el pan Deja de quejarte y mejor aprende a valorar Y aprendamos a valorar familia y puro calibre 50 Dando cuentas en la vida uno la tiene facilita Cuidándola bien estamos bien porque hay salud y hay comida No se queja por detalles que no tienen importancia Pero en la calle hay mucha gente que le lleva la chillada Échenle la mano como puedan a aquel que lo necesite Haz el bien sin mirar a quien y así Dios te bendice Hay mucha raza que sea más jodida y que vive peor que tú Mejor aprende a valorar y cambia de actitud La calle es difícil ver ojos tan tristes de niños sin un hogar Unos muriéndose de hambre y tú tirando el pan Deja de quejarte y mejor aprende a valorar